Este sí que es fundamental. Vamos a ver. Esto no lo pillan mucha gente, no sé por qué. ¿Tú hablas del índice de variación o no? Ni idea, ¿no? Todos los porcentajes, ¿eh? Y yo... Vamos a ver. Si... Si... No sé. Una falda cuesta 50 euros, ¿vale? Y me rebajan un 20%. ¿Tú cómo calcula eso? Mal. A ver. Si lo multiplica por 20 y entre 100, vos lo tienes que restar. Eso es un rollo patatero. Es un rollo. Más rápido. 100 menos 20, 80. Ahí está. Entonces sería 50 por 0,80. Tienes que pagar 40 euros. Entonces, en este problema podemos hacer algo parecido y ser. De hecho, tenemos que hacer algo así, porque si no, no va a salir. La población de un cierto país aumenta por término medio un 2,5% anual. Si la población actual es de 3 millones, ¿cuál será dentro de 10 años? Si aumenta un 2,5%, el índice de variación es 1 más el porcentaje partido sí. Es como yo lo hago, ¿eh? Sería... Ahí está. Cantidad final igual a cantidad inicial por 1 más el porcentaje partido sí. Esto, si lo aplican muchos años seguidos, es una progresión geométrica. ¿Vale? Esto lo comento en un año. Ahora, el resto de los años. Dice que la población actual es de 3 millones. Ese sería el primer término. ¿Cuál será dentro de 10 años? Pues, el término 10 será el primer término por el índice de variación. La razón, en este caso esto es la razón, porque estamos en progresiones. El número porque nos va multiplicando cada año. Y arriba n-1. 10-1 es 9. Entonces, puedes ir calculando qué población hay en cada año. Multiplicando por 1,025. Eso es incrementado un 2,5%. No, no. Es n-1. ¿Dónde? No, todavía no. Eso es la razón aquí nada más. Y aquí ya pongo la razón elevado a 10-1. Y me da 3.746.568.91. Y aquí ya pongo la razón. explicando por una parte central de la estación. Gracias.